¡Hola, hola a todos! Hoy te voy a enseñar cómo preparamos unos sándwiches muy tradicionales aquí que se llaman BLT, que son las iniciales para bacon, lettuce, tomato, que quiere decir tocino, lechuga y tomate. Son facilísimos y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Claro, lo principal es el tocino y estamos cociéndolo nosotros aquí en un ahumador. Así es que tú lo puedes cocer en cualquier parrilla o adentro en la estufa, pero a nosotros nos gusta cocinarlo aquí porque queda con muy buen sabor. Así es que aquí está la primera parte, que es bacon, para tocino. Y los otros ingredientes, la L para lechuga y la T para tomate, es un sándwich muy fácil. Prácticamente nada más es el tocino, la lechuga y el tomate, lo que va dentro del sándwich. Y puedes usar de cualquier pan, yo voy a usar este pan que se llama sourdough, que es como pan fermentado, está un poquito agrio. Y mayonesa y es todo lo que necesitamos para este sándwich que es muy fácil de hacer. Muy bien, vamos a esperar a que se termine de cocer el tocino. Muy bien, vamos a ver si el tocino ya está listo. Y como ven, qué rico, ya está cambiando de color, se está dorando. A mí me gusta bien doradito y a mi niño y a mi esposo no tan doradito. Así es que vamos a dorar uno más que el otro y es a tu gusto. Así es que vamos a seguir cocinándolo un poquito más. Muy bien, el tocino ya está listo. Como pueden ver, uno está más doradito que el otro porque así es como nos gusta. Y vamos a empezar a hacer estos deliciosos sándwiches BLT. Muy bien, ya tenemos todo listo. Así es que mi hijo Shaden nos va a enseñar cómo hacer el sándwich BLT de tocino, lechuga y tomate. Hola, primero vamos a agarrar el pan y vamos a poner mayonesa. Le pones mayonesa de tu gusto, cuanta mayonesa quieras. Y vamos a poner el tocino. También el tocino a tu gusto, si te gusta más doradito, el que está menos doradito y cuanto tocino gustes. Y vamos a poner la chuca y el tomate. Y ahora el tomate. Y claro que lo puedes poner en el orden que tú gustes y la cantidad que tú gustes. Y está terminado. Y está listo, miren qué delicia. Es tan fácil de hacer, ingredientes fácil y rápido y queda delicioso. Y ese es el sándwich de BLT, bacon, lettuce, tomato, tocino, lechuga y tomate. Qué delicia. Saludos y no se les olvide suscribirse a Cocinando con los Diwits y seguir todas nuestras recetas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!